hola chicos como son mis amigos amigos miki bueno lego ni chico pues zen y lo que ni chico vede cuando desde el temporada 17 que lego ni chico de lego ni chico me gustó muy bien pues me gusta muy bien la madura de zen pero me gustó muy bien lo que dice verde y en blanco pero me gustó muy bien pero pues me gustaría zen y de madura y también cole pero no sabemos que pasaría de lego ni chico pero déjame abajo y comentarles por youtube por favor tome un like su cabezona tu que chico tu pequera youtube tu pequera bueno youtube te veo ahorita bye digo bye adiós